Gracias compañeros, y dándole continuidad y seguimiento a este huracán Nana, ya prácticamente se acerca al territorio hondureño. Don Juan José Reyes, jefe de alerta de Copeco, me acompaña Don Juan José. Preocupación obviamente en el litoral por la llegada de Nana. Bueno, consideramos que informar sobre las condiciones de estas tormentas tropicales para que la población tome medidas de prevención. Emitimos ayer a las 4 de la tarde, alerta verde para Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Lloro y Olancho. El fenómeno se ha desplazado muy linealmente sobre el litoral Caribe. Ya tenemos reportes de algunas lluvias leves en Gracias a Dios, posiblemente en el transcurso del día en Colón, Atlántida, y así se van a ir generando a medida que este fenómeno vaya trasladándose hacia el Golfo de Honduras. En las próximas 24 horas. También esperamos que en las próximas 24 horas se fortalezca y se desarrolle en Huracán, muy cerca del Golfo de Honduras. Es importante tomar todas las medidas de prevención. En Islas de la Bahía vemos que el fenómeno va a pasar muy cerca. Por eso vamos a determinar emitir una alerta amarilla para este departamento para que se tomen todas las medidas de precaución y de evacuaciones preventivas en los casos que sean necesarios. Ahora, ¿de qué hablamos cuando enfrentamos un fenómeno de esta naturaleza, don Juan? Porque hay personas que creen que solamente es lluvia, pero ¿cuáles son las otras precauciones que hay que tomar? Bueno, las condiciones que un ciclón tropical, en este caso una tormenta tropical, puede dejarnos es oleaje alterado, seis o siete pies arriba de lo normal, vientos rachados que pueden andar arriba de los 60 kilómetros por hora, y precipitaciones que pueden ser de intensidad muy fuerte, especialmente en zonas montañosas. Por eso hay que tomar todas las medidas de prevención. Hemos coordinado con las capitanías de puertos, con la marina mercante, para que se restrinja la salida de embarcaciones de acuerdo a los protocolos que manejan. También no resguardarse debajo de rótulos y árboles, porque estos pueden colapsar por los fuertes vientos. Y las lluvias que pueden generar correntías muy rápidas e inundar zonas urbanas como Ceiba, Trujillo, Santa Fe. Ahí es donde queremos hacer prevención y no descartamos que a medida de este fenómeno vaya ingresando al Golfo de Honduras, se puedan ir dando precipitaciones en el resto del país. Perfecto, don José Reyes, quien es jefe de alerta temprana de COPECO. Indicaciones importantes con la trayectoria de esta tormenta tropical nana. Junto a Manuel Rojas, nuestro informe vuelvo al set principal. Bueno, y tal y como lo vimos con nuestro compañero Denis Sandino, esta alerta que hay en el departamento...